¡Stinger Flynn! El día de hoy vamos a ver como sería Garden of Bambam 3 Veremos sus nuevos personajes, desde este cerdito de aquí hasta esta cosa de fideos rara Bien, empezamos el video donde termina el capítulo 2 Y vamos para abajo Aquí había una marca en la pared, ¿verdad? Eso es cierto, ¿no? Sí, no importa lo que hagas, no vayas abajo ¿Qué va a ser lo que está allá abajo? No lo sé, pero espero este video no lo responda Capítulo 3, el inicio Vamos a ver, Boogie y Hoogie, qué es lo que cree que va a pasar Ok, llegamos hasta acá abajo Uy, esto parece como una sala de mantenimientos Sí, 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 mira, hay una puerta de Opila allá abajo Uy, amigo, tremendo laberinto es esta cosa No, 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 no Una tarjeta color rojo, ¿la tenemos? Sí, sí, la tenemos No, no abre La puerta está averiada Uy, mi modo Hay otro interruptor al fondo La puerta de Stinger Flynn Por ahí no podemos pasar Tenemos que entrar por la puerta de Stinger Flynn ¿Será que lo vamos a ver en el capítulo 3? Yo creo que sí Uy, se abre ¿Soy yo o hay algo al fondo? Voy a pausar el video ¿Aquí hay algo, verdad? Se ve como viscoso ¿Eres tú, Stinger Flynn? Una linterna Sí, 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 sí What the fuck What the fuck Parece gelatina Le vieron el brazo Ah ¿Cómo? ¿Eran mini snap naps? Espera, 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 espera Esto un poquito para atrás No, ya no los vi Creo que eran como 5 naps naps Pero pequeñísimos Infestación de arañitas Sí, míralos, míralos, míralos Eran como 5 chiquititos Así vienen anos Corre, corre, corre Vamos a los de la puerta Corre, corre ¡Ah, la madre! Son un chorro Corre, 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 corre ¿Le tienen miedo a la luz? ¿Verde? Es una linterna muy rara Que brille de este color Pero eso sería interesante Poder ahuyentar a los monstruos Ah, y otro pasillo ¡Eh, el dron! Ok Es un pasillo muy oscuro Hay una mini arañita Cierra la puerta Bien Creo que en este pasillo Vamos a tener que ir cerrando Las puertas abiertas ¿Verdad? Al fondo hay un dibujo Y hay un nuevo personaje No sé si lo alcanzaron a ver But the steals Everyone avoids me Eh, pero Pero aún así Todos me siguen evitando Otra arañita Aquí dice Eh, yo te recibo Con los brazos abiertos Pero ¿Quién me recibe? Está de color naranja ¿Stinger Flynn? Mira, mira Ahí al fondo, ahí al fondo Lo ven, lo ven Aquí, abajo del brazo Está toda la familia De, de Van Van Pero Hay una serpiente morada Este, este personaje No lo conocemos Oh oh Amigo Estás feísimo El Stinger Flynn Está asqueroso Mira Es este Es este Es este Aquí está la rana Stinger Flynn Bla 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 Todos ya lo vimos Y este ¿Quién es ese pana? Está, está también De este lado El dibujo Del monstruo ¿Soy yo? Se escuchó un grito Un pasillote Un tren ¿Qué es esto? ¿El Puppy Playtime 2? Ok Estamos Ay Ahí está el monstruo ¿Verdad? Sí, sí Es la serpiente Que vimos Oh oh ¿Qué tenemos que hacer aquí? No No alcancé a leer La misión de El silencioso Steve Recolecta 7 monedas Para montarte En el tren No Aquí siempre tenemos Que recolectar algo Primero los huevos De opila Después las conchas De Captain Fiddles Ahora las moneditas Uy Lo bueno es que Se ve que está fácil Recolectarlas ¿No? Porque no es una No es un área Muy muy grande Entonces es sencillo Por ahí va la segunda Me da miedo Que nos acerquemos Al fondo Y que nos asuste Nos falta una moneda Creo Creo que llevamos 6 No he contado Un papel No confíes en Steve Él no es tu amigo Lo tomaré en cuenta Eso Eso es una persona muerta Esto se puso demasiado turbio ¿Qué es eso? Tiene un papel en la mano Sí, sí Se lo mordió Oh my god Amigo El silencioso Steve Ni siquiera Es pana De los demás Se los come ¿Es bambalina? No, no puede ser bambalina Oh my god No, no No, no Esto No, no Como que bambalina Está tiesa No mires detrás de ti Ay Está atrás Corre Corre y súbete al tren No mires atrás No voltees Súbete 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 Rápido Rápido Mételas 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 La 7 La 7 Rápido Oh my god Nos va a perseguir Por el tren ¿Verdad? Esto va a ser una persecución ¿Podemos caminar Por atrás de esto? Se viene Ah Necesitamos La tarjeta Ahí está Ahora córrele De regreso Pero no voltees Atrás Tú No No ¿Para qué volteas Atrás? Tú sigue Recto Activa La rama Espérate Así se va a ver La rama Amigo Qué miedo No, no, no Yo pensé que ibas a ser amigable Pero esa sonrisa No hay que confiar En esa rama Selene gift Los regalos De Selene Ok Dice que vayamos Ánimo Entra Para esto ser un video De una persona Que nada que ver con el juego original Sería un muy buen capítulo La verdad O sea Está muy bien hecho Qué grande Boogie Haciéndolo Vamos a volver a ver El caracol En esta sala No, el caracol Está muerto Espérate Aquí estaba Selene Tirada ¿Qué está pasando Con todos los personajes? O sea Literal El monstruo de Selene Estaba ahí tirado ¿No? O era un juguete gigante De ella Una Una tarjeta Rosa Amarillo Ahora vamos a meter Colores combinados De tarjetas Sí Mira, mira, mira Esto Esto está muy grande Para ser un juguete Tiene que ser el personaje Le quitaron el caparazón No ¿Quién habrá sido? Necesito tu ayuda Tráeme todas las tarjetas Y espécimen Y sangre de espécimen A la guardería Tu amigo B ¿Tu amigo Bambam? ¿Sigue vivo? ¿What? ¿Nos va a perseguir otra vez? Patitas ¿Para qué las quiero? Súbete al tren Que se te va el tren Que se te va el tren Que se te va el tren Oh my god Oh my god Llegamos Ya, ¿dónde nos dejará? ¿What? Esa Eh, no, no, no Eso no es un caracol No, 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 no ¿Cómo que el caracol va tan rápido? Debe de ir lentito Por las paredes Amigo Tremendo No, no, no Que lo contraten para conductor de Fórmula 1 Ahí está Ya nos libramos No ¿Pero por qué? ¿Por qué va siempre tan rápido? ¿Qué le pasa? A este paso nos vamos a quedar sin partes del tren que tirarle Y las esquiva Ay, la Ay, mi amigo Que susto Me da la rana De verdad ¿Por qué tienes que estar tan feliz siempre? El dron El dron El dron Pégale con el dron El dron va a salvar esto ¡Hala! ¡Le disparó desde el ojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Era un brazo negro de Jumbo Josh! Ok Está todo destruido Literal El tren Valió pilín ¿Qué es eso? Era ¿Esto es el caracol? No, no, no Imagínate que aplastaron el caracol Ahora hacemos sopita Tarjeta Tarjetita amarilla, eh Oh, my God ¿Por qué cada vez de repente todo esto se pone súper turbio? ¡Oh, oh! La puerta ¡No! ¡No! La puerta de Chef Pigster ¡No! Del cerdito Aquí abajo estaba pintado algo ¿Not him? ¿No él? ¿Son los ojos? ¿Tenían los ojos en la puerta? ¡Do not try! ¡No lo intentes! ¡Otro personaje! ¡Y ese es otro más también! ¡Tres puertas nuevas! ¡No! ¿Cuál? ¡Tres! ¡Cuatro puertas! ¡Otra más allá al fondo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí aparecen ya en el cartel! Y este aquí grandote haciendo así como de arco ¡Uy! ¡Bam, bam! Este es nuevo Aquí está Pigster Y a ver si veo más ¡Uy, uy, uy! ¡The Outcast! ¡Ah! Mira, es... Conoce a la familia Estos son como los bonitos Y del otro lado son como los experimentos fallidos ¡Uy! ¡Nos vamos a ir por la derecha! ¡Pam, pam, pam! ¡Oh, oh! Ese pasillo está muy largo, ¿eh? Ese pasillo es de esos que de repente caminas Y algo te sale al fondo para asustarte ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Gente, suscríbanse Y denle like al video Por estos nuevos personajes Eso que había en la pared Era un... Ay, ¿cómo se llama ese juego? De hacer cruces Bueno, no me acuerdo Ustedes entendieron ¡Oh, sí! Estás jugando al... Se llama 13 en raya En México tiene otro nombre Pero sí, están jugando a eso Bien ¡No! Creo que ya van a quedar empate, ¿no? Ah, no Todavía podemos ganar Ponlo... ¡No! ¿Para qué lo pones ahí? Ponlo aquí en diagonal Y ganabas con otra diagonal acá Bueno, va a ser empate, gente ¡Ah, que tenemos otro intento más! ¡Ah, que tenemos otro intento más! ¡Bien! Nos queda... ¡No! Ponla, ponla aquí O allá al fondo ¡Bien! ¡Oh, my God! Vamos a quedar empates Todo el rato ¿Qué está pasando? Solamente falta que se equivoque ¡No! ¡Quedamos empate! ¡Otro más! ¡No se rinde! Ahora sí me tiene que dejar ganar Él lo pone en diagonal Yo lo quiero poner en diagonal Bien, perfecto ¡Ganamos! 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 Lo puso mal ¿Qué está? ¡What the fuck? Les dije Les dije ¿A poco no les dije Que ese pasillo parecía Como de que algo Nos va a perseguir? Vamos ¡Corre, corre! ¡Chuy! ¡Corre, corre, corre! ¡Hala! ¡Que se caen los contenedores! No ¡Avanza, avanza! ¡Corre, cuidado, cuidado! ¡Corre! ¡Uy! ¡Vivanium! ¡Equívalo! ¡Corre, corre! Tenemos que llegar hasta el fondo ¿En serio? ¡Hala! ¡Por debajo! ¡Corre! Cuidado con ese Que se va a caer seguramente Lo tenemos muy atrás Bien, bien, bien Por la izquierda Por la izquierda Se van a caer esos dos De la derecha Brincamos el charquito Bien ¿A qué puerta tenemos que entrar? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Brinca! ¡Oh, oh! ¡Ahí está la última puerta! ¡Ya se acabó el pasillo! ¡Vamos a enterrar al cerdito! ¡Abre! ¡Abre! ¡Entra! ¡Entra! ¡Cierra! 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 ¡Hala! Acaba de aplicar una Huggy Wuggy Se cae hasta el fondo ¡Ay! ¡Sala del cerdito! ¡Uy, uy, uy! Te ves muy feo ¿Cómo que ya está ahí? ¡Amigo! ¿Por qué tienes una? ¡Tiene! ¡Tiene una boca acá abajo! ¡Toda turbia! Estamos hablando de idioma cerdito ¿Me va a seguir en serio? Me sigue muy turbiamente Lo siento como un acosador Sí, sí Es un acosador ¡Hala! Oye ¿Y esa estatuota dorada? ¿De dónde tanto dinero? Oh, misión de Chef Pigster Eh, ya acabaste con la cena Ahora limpia el desastre Eh, trae los siete platos Ok, tenemos que lavar platos Bueno, no lavarlos Ponerlos para que los laven Sí, ahí es donde los tenemos que poner Bueno Mientras solamente me esté viendo Y no me haga daño Creo que estamos bien, ¿no? Primer plato Segundo plato Chef Pigster tiene sentido Es como el dueño de la cafetería del Kinder, ¿verdad? Tercer plato Cuarto plato Cinco Nos faltan dos platos Por aquí está el sexto Y ya nada más nos queda uno ¿Dónde está? No lo alcanzo a ver Ah, ya lo vi Está ahí en la mesa roja Listo, siete Ahora... ¡Ay! No me asustes así Ahora entregarlos What the fuck Se metió en la cocina tan rápido Ok, bueno Tú eres el chef Yo voy a poner los siete platitos Y que se laven Completé la misión Bajamos La cosa esa la activamos Y ahora a ver ¿Qué sigue? ¿Cómo? ¿Un control doble? ¿Tenemos dos botones? Mucho cuidado Que vamos chetados Vamos a conseguir otro drone extra La pared decía advertencia La pared de la izquierda estaba pintada con algo que quiero leer Mira, mira Aquí, aquí Warning No lo alimentes No, no No lo actives ¡No! No, literal La pared, la pared La pared te dijo No lo alimentes No alimentes al chef Y es lo que estás haciendo Está comiendo Oh, no Oh, no No, rompimos la única regla del lugar ¿Se va a hacer grandote? Oh Tenemos que evitar que se vaya comiendo las cajas Bien, bien, bien Drone, allá Bien, bien, bien Se las quitamos Let's go Ahora el que sigue Siguiente drone Corre 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 No, ahí se alcanzó ¿No? No Si se la comió Se va a hacer más grande Corre Drone Bien Allá 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 Va Va muy atrás Pero fíjense en los ojos del chef Mira, mira, mira Se puso como Como con los ojos acá rojos Como Drogadicto Le gusta La comida What the fuck ¿Y ese chillido? Bien, se la quitamos Solo nos quedan dos más Rápido, 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 rápido Dos más, dos más, dos más Bien, nos falta uno Nos queda un drone Nos queda un drone Un botón nada más Bien Se dieron cuenta que este drone Miren, miren, miren Hay un drone que está metido en la pared Este drone se acaba de buggear completamente Solamente dijo Yo desaparezco la mitad La mitad me meto aquí Entre la tubería Y soy feliz ¡Hala! ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Que me pega! Llévenselo 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 ¡Hala! ¡Se va a inundar la sala! ¡Oh, oh, no! ¡Oh, oh, oh! Bueno, no Está fuertísimo Y de un golpe rompe la pared ¡Stinger Flynn! ¡Stinger Flynn! ¿Cómo? ¡Stinger Flynn es bueno, ¿verdad? Mi teoría cada vez Va a ser más cierta Nos ha salvado de muchas cosas ya Aunque nos ha atacado Creo que sí nos ha ayudado ¡Oh, no! La puerta del otro personaje ¡Stingy Joel! ¡El Joel apestoso! ¡Encontremos a Stinky! ¡Stinky es muy tímido! ¡Oh, my God! Vamos por ese camino a oscuras ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Está dejando huellas! ¡Son sus pasos! Ok Así sí lo vamos a encontrar Más rápido ¡Oh, oh! O sea, escuché como que algo se abrió O algo se está rompiendo al fondo ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¿Hola? ¿Stinky? ¡Oh! ¡Lo empujó! ¡No! ¡No es uno solo! ¡Son uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Son un chorro! ¡Es una multitud de Stinkys! ¡Oh, my! ¡No, no, 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 no! ¡No son más! ¡Oh! ¡No! ¡Son un chorro! ¡Uno de ellos es el real! ¡Ah! ¡Los demás son falsos! ¡Son fakes! ¿Son estatuas? ¡Creo que sí son estatuas! ¡Ay! ¡Uno de estos se va a mover! Tengo mucho miedo Gente, dejen el like Suscríbanse al video ¡Uy! Nos equivocamos No, no, no Ese no fue el correcto ¿Cuántos intentos tenemos? ¿Tres intentos? ¡No! Nos equivocamos otra vez ¿A cuál le damos? Hay que... ¡Eh, eh, ese! ¿Se dieron cuenta? ¡Ese! Stinky Apestoso Stinky Joel Estaba sacando un mito De que no se baña Ese es el verdadero Sí, mira, 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 mira Y ahí se va corriendo Ok, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora lo tenemos que buscar? Se fue por el pasillo Nos dejó una tarjeta ¡Ay! ¡Bolsas de basura! ¡Ay, ay, ay! Stinky ¡Oh! La misión de Stinky Joel Eh... Ok, que se... Separemos la basura Básicamente Eso dice el Stinky ¿Pero a qué se refiere Con separarla? ¿Reciclar? ¿Tenemos que reciclar? ¿O tenemos que nada más Que ir llevando la comida? ¡Ah! ¡Ya vi! Cada puerta de estos Tiene el material Que debemos de ponerle Metal, papel Eh... Vidrio Y comida Es buena misión, eh Si la meterían En el capítulo 3 La verdad es que no me quejaría Un capítulo 3 De Van Van Así de largo Estaría muy got Y muy entretenido La comida La echamos ahí Bien Todo era comida Lo que recogimos ¿Verdad? ¿Nos equivocamos? Oh my god Oh my god What the fuck Corre 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 Chuy Corre Corre ¿Qué hay allá abajo? No No, no Esto es... Es caca El vertedero de caca Oh no Sal de ahí ¡Nah! No se puede haber vencido Tan fácil No, no, no No lo pudimos haber matado Tan sencillo Eso fue muy fácil Izquierda Derecha Izquierda Yo me hubiera ido Por la derecha Puertecita Ahí ¡Uy! Nuevo personaje ¡Ay! Es como Stinger Flynn Pero es una medusa Noodles Ninja Se llama Uy El espagueti gigante Cuidadito Tiene Tiene No puedo alcanzar a leer Lo que dicen Porque había un puente Que lo Lo atravesaba No me dejaba leer bien Tiene un chorro de puertas Y escaleras Oh Ahí está la misión What the fuck Literal eres un espagueti Color azul Ahí está la misión Misión de Noodles Ninja Eh Preparado para caminar Eh Consigue un abrigo O consigue Lo que te pones cuando llueve Un Un Térmico De lo que tiene Esa cosa ¿Me entienden? Para que no te empapes Una Umbrella Y más cosas O sea Consigue cosas para La lluvia Botas de goma La hueá que te pones Y el paraguas Impermeable Esa es la palabra Que estaba buscando Ala ¿Entre todos los casilleros? Amigo Vamos a tardar Un milenio En abrir todo Oh Encontramos las botas A ver si por aquí Está el paraguas Paraguas En alguna de estas Sería mucha suerte ¿No? Uy Encontramos algo más Paraguas Paraguas O el impermeable Por favor No sé decir impermeable ¿Qué onda? Oh sí Paraguas Nos falta solamente una cosa Aquí está muy oscuro Que ya no veo muy bien Ay no nos tocó nada Vamos a subir Uy Ojito Yo lo vuelo Por aquí debe de estar El ítem que nos falta Abrimos 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 Y aquí Oh vamos Nos siguen faltando Más cosas Está sonando algo En el fondo Ah el dron Nunca confíes en noodles Él no te va a dejar ir Toma este dron E intenta escapar Tu amigo B Tu amigo Bambam Oh oh La música Oh oh Ala Y nos ataca ¿Cuál va a ser la puerta? Hay un chorro de puertas ¿Cuál será la verdadera Por la que escapemos? Corre Sube Sube Chuy Ala Ese golpe Pam Oh Súbete ahí Súbete ahí Súbete ahí Rápido Llora Bájate Bien 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 Esquiva Esquiva Te va a golpear Cuando te asomes Te va a golpear Corre Pero no te frenes Sigue avanzando Ala Ala Uy Tenemos que llegar Hasta arriba Súbete Súbete Rápido Rápido Esta Esta Es la puerta Es la puerta De hasta arriba Esa tenía un sensor Las demás puertas Eran falsas Esa de ahí ¿La vieron? Corre Corre Chuy Te va a pegar Abre No Nos tiró No Continuará Aquí se va a quedar El tercer capítulo No me lo puedo creer Y vean Aquí al lado Está el nuevo personaje Que va a seguir Seguimos viendo Estos videitos Dejen su like Suscríbanse Y comenten Si quieren la parte 4